Mi primera comunión con la orquesta de Wilfrido Vargas ¿Por qué no te tengo, mi vida? ¿Es que esto me sigue? ¿Por qué no te tengo, morena? Yo no soy feliz Si me ves llorando, digo la verdad Que te estoy queriendo casi como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá Por ser de mi pueblo es que más te quiero a ti Si quieres entero el corazón yo te lo doy Oye, tú no quieres que yo conozca el amor Si has sido sufrido, deja que ahora seas feliz Va pasando el tiempo y me castigas sin piedad Y te estoy queriendo casi como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá ¿Por qué no te acuerdas, morena, que te conocí? Una tarde bella, una amiga buena, te hablo de mí Llega un nuevo día y con él la tarde llegará Y te estoy queriendo casi como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá Como a mi mamá, como a mi mamá Si miro a tus ojos me dicen no, mires así Se me aman los míos y no los puedo ocultar De otra manera es que un hombre puede amar Si te estoy queriendo casi como a mi mamá 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 Por ser de mi pueblo es que más te quiero a ti Si quieres entero el corazón yo te lo doy Va pasando el tiempo y me castigas sin piedad Y te estoy queriendo casi como a mi mamá Como a mi mamá Como a mi mamá Como a mi mamá ¿Por qué no te tengo mi vida? Es que estoy así ¿Por qué no te tengo morena? Yo no soy feliz Si me ves llorando, digo la verdad Que te estoy queriendo casi como a mi mamá Por ser de mi pueblo es que más te quiero a ti Si quieres entero el corazón yo te lo doy O si tú no quieres que yo conozca el amor Si a mí lo has sufrido deja que ahora sea feliz Va pasando el tiempo y me castiga sin piedad Y te estoy queriendo casi como a mi mamá Como a mi mamá Acompáñame buen frío Que mujer Réngame Gracias por ver el video.